Música Este proyecto de reparación económica para niñas y niños víctimas colaterales de femicidio así como también la pérdida de la responsabilidad parental surge de los informes de femicidios que de la Casa del Encuentro elaboramos desde el año 2008. En Argentina cada 30 horas muere una mujer víctima de violencia de género. Por esta causa en los últimos 9 años 2.919 hijas e hijos se quedaron sin mamá. Más del 63% son menores de edad. Es imprescindible que estas hijas e hijos víctimas colaterales del femicidio obtengan una reparación económica que les permita acceder a una asistencia integral. A partir de allí, desde la Casa del Encuentro comenzamos a pensar leyes de protección a esta niñez desamparada. Entre ellas la reparación económica. La reparación económica conocida como Ley Brisa. La Ley de Reparación Económica para Hijos e Hijas Víctimas de Femicidio incluye tres supuestos. El primero de esos casos es cuando existe, cuando el progenitor o progenitor afín le quita la vida a quien es la progenitora de esos niños, niñas y adolescentes. En esos supuestos los hijos y las hijas pueden solicitar al Estado Nacional la reparación económica de este monto equivalente a un haber jubilatorio. Y también incluye otros dos supuestos que son los casos de violencia intrafamiliar. El tercer supuesto en donde también se incluye esta reparación económica es en los casos en donde el femicida, luego de cometer el asesinato, el femicidio, se quita la vida. El proceso penal en principio se extingue por el fallecimiento, por la muerte de la persona imputada, pero específicamente nosotras pedimos, incluimos ese en nuestro proyecto de ley porque hay año a año el porcentaje de femicidas que se quitan la vida luego de cometer estos asesinatos es bastante alto. Para concretar el proyecto que elaboramos desde la Casa del Encuentro tomamos contacto con el Senado de la Nación a través del senador Jaime Linares que fue quien impulsó y presentó este proyecto de ley que tuvo media sanción del Senado. A partir de allí continuamos trabajando con la diputada Alejandra Martínez y un año después se logró la media sanción de diputados. Quiero recordar que el nombre de esta ley tiene que ver con una niña, Brisa que perdió a su madre producto del asesinato a golpes que le dio su marido, que le dio su pareja, que la tiró al río y que fue a hacer una denuncia a la policía de que había desaparecido. Luego se conoció qué es lo que realmente había pasado pero Brisa, que quedó en esa situación de desamparo fue con su tía junto a sus dos hermanos gemelos. Con esto tiene que ver. Ponemos el nombre, es un caso emblemático pero en realidad esta situación se repite de a cientos en nuestro país. Para que estas leyes hayan sido aprobadas en realidad tenemos que partir de la base primaria que es el asesinato de las madres de estos niños y niñas. 2.679 mujeres fueron asesinadas en 10 años en nuestro país. Fueron asesinadas, no murieron por accidente. Y en el caso de todos estos menores y estas menores el asesino fue el padre. Por lo tanto, cuando hablamos de la ley de reparación económica hablamos, además de una reparación a nivel dinerario también una cobertura integral de salud y cuando decimos integral estamos hablando también de la salud psíquica. Nos parecía que no solo había que apelar a esta reparación económica sino que estos niños y niñas le exijan al Estado que cumpla con la obligación de erradicar la violencia hacia las mujeres y además solicitamos dentro del proyecto de ley algo que es muy importante es que el Estado Nacional también cumpla con la obligación de cumplir con una cobertura en salud integral para estos hijos y estas hijas porque la reparación económica es un monto que muchas veces ayuda a la situación de desamparo en la que se encuentran estas familias o la mayoría de estas familias pero también hay algo en la psiquis y en el cuerpo de esos hijos e hijas que es mucho más difícil de reparar y sin una buena cobertura de salud es muy difícil llevar adelante ese proceso para poder sanar esa historia y esa falta. Esta ley fue impulsada por familiares de víctimas de femicidio pero fundamentalmente tiene que ver con el impulso que le ha dado la Casa del Encuentro. Nuestro objetivo es erradicar la violencia hacia las mujeres ese es nuestro emblema ese es el objetivo de la Casa del Encuentro y por suerte podemos reconocer que tuvimos muchas aliadas que muchos senadores y senadoras diputados y diputadas se han presentado digamos conformes con nuestro proyecto y de hecho la última la promulgación fue unánime por lo tanto creo que seríamos bastante desagradecidas en no reconocer que todos los bloques siempre nos apoyaron por igual. Por eso me parece altamente positivo que en ese sentido también haya primado el buen gesto y el trabajo transversal con todos los bloques para poder llegar a esta decisión. La intención que hemos tenido en el tratamiento de este tema tiene que ver con una lucha que hemos decidido dar contra la violencia de género y hacernos cargo como Estado de las consecuencias que esa violencia genera. Resulta en afirmativo 58 votos negativo 0 votos 0 abstenciones aprobado por unanimidad. Se comunica a la Cámara de Diputados Corresponde votar en general y en particular el proyecto de ley despachado por la Honorable Cámara constituido en comisión Expediente 27 S-17 sírvanse a identificarse. 203 votos fueron afirmativos no hubo votos negativos ni abstenciones. Resulta afirmativo por unanimidad se comunicará al Poder Ejecutivo.